por aquí bueno qué ha pasado vamos a contar un poquito el porqué de este parón tan largo bueno bueno resulta que bueno como ya sabéis hemos puesto algún post de que estábamos de trabajo hasta aquí y decidimos parar un par de meses porque no daba tiempo compaginar la vida laboral con la de youtube entonces decidimos para un poquito y vamos a avisarlos pero entre una cosa y otra lo que pasa no nos dio tiempo entonces bueno el parón como ya habéis visto de dos meses se ha convertido en los 45 no sé ya ni cuánto tiempo ya hemos parado por lo menos cuatro meses y por ahí bueno después de al mes y poquito de haber parado creo que no llevo ni el mes y medio porque era casi pleno verano le sufrió un accidente de tráfico nada le dieron un buen golpe pero vamos tampoco fue nada roto tampoco el coche de reventado y nada por el estilo lo que sí tuvo fue mucho dolor de espalda y mucho dolor en la parte del abdomen entonces lo que la doctora decía que era normal por los golpes y todo esto que claro que el cinturón de seguridad también quieras o no cumple su función y también daña y nada yo sinceramente tenía un dolor hacía mucho tiempo y cuando discutía o tenía situaciones de estrés o algo así me dolía más pero yo creo que muchos de nosotros tenemos un dolor que no le hacemos caso del dolor de estómago de los nervios dolor de estómago los nervios y claro con el golpe y todos los nervios o lo claro no me bajaba el nivel entonces siempre me dolía mucho y claro con el tema de la traumatóloga lo miramos y me dice no no es normal es normal es el cinturón que está presionado aquí te duele claro me voy a casa pasaron unos días y que va que yo no atenuaba y estaba fatal y bueno aparte del dolor de la espalda y toda la historia del accidente bueno sí genial pero es que era un dolor que yo veía que no era el accidente entonces digo mira me lo voy a buscar por esa cosita me digo bueno toda la historia y me mandan me mandan un chequeo general y una eco vale perfecto pues nada salió que tenía unos bultos en la vesícula uno no tenía muchos bultos y muy grandes en la vesícula sí y vamos que me tenían que operar me tenían que operar de urgencias en una semana estaba aprobada en lista pero pero sí y nada y claro todos sabemos lo que lleva aquí lo hago un pelín corto pero no sabemos lo bien que estamos hasta que estamos mal o sea cuando llega un momento que viene alguien y te apaga la luz y se va a decir se terminó tu hora que tienes que ir es muy triste pero se te paraliza el mundo como le pasa a un familiar que lo sufrimos los de al lado que vemos que a un familiar le pasa una cosa similar y se nos apaga la luz porque ya no te importa ni si te han montado no te han montado ni si tienes coche no tienes coche si alguien sube la gasolina no te importa nada ni que hacen ni que dejan de ser los políticos nada no te importa nada y claro llega ese momento y te acojonas vivo por suerte como veis la han operado el posoperatorio ha sido complicado porque no era una operación de vesícula normal que en cuatro o cinco días también así un poquito más complicado pero está perfecto pero aquí estamos todavía se está recuperando y eso que ya hace por lo menos tres no llega dos meses y medio todavía se está recuperando y ahora vamos a continuar porque si no lo dejan bueno luego ya vienen exámenes hay que acertar que hay que hacer más historias pero bueno eso se queda aparcado y después entonces entonces un día después de haberse operado cuando ya pueden ganar un día es decir días después de haberse operado cuando él ya se encuentra con fuerzas de levantarse y ya puede conducir no está bien pero se puede manejar más o menos dice me voy yo estaba trabajando me llama me dice me voy al autobús voy a dar una vuelta porque hace mucho tiempo que no pasó por allí y en la noche de antes me despertó de madrugada o yo lo sentía haciendo cosas y me desperté y me dijo no te acuerdas tú ahora te recordarás cuando lo diga y me dice ahí pasa una cosa muy rara estoy mirando las cámaras de seguridad creo que que ha entrado alguien será que nos lo alquilado está disfrazado de policía o de militar el vio movimiento allí pero no le hizo más caso no porque alguien trae y sale más gente era de madrugada pero como tenemos las cámaras no saltó la alarma de que entraba nadie ni nada pues lo dejo estar ahí y como le quedó ese run run a la mañana siguiente me dice me llama me dice me voy para el bus que hace muchos días que no voy y yo iba hablando con él por el teléfono mientras él iba llegando y me dice ay mira nos han puesto una empresa de vigilancia joli cómo maneja este hombre no sé qué dice que ya era ahora está bien ahora estamos más seguros no porque había un cartel que ponía algo de seguridad privada entonces cuando va a entrar me dice para un momento voy a abrir la verja y ahí ya claro ahí me encuentro que había un segurata dentro seguridad dentro y que el candado lo habían cambiado el candado lo habían cambiado verdad ya han puesto una cadena y digo bueno pues puede ser que yo que sé que han cambiado se han perdido porque a veces se perdía la llave rompía una llave dentro cosas así vamos que era que era bueno se puede hablar con el señor de seguridad con él sí que por supuesto la verdad nosotros la verdad amable la gente está súper amable tenemos que pedir disculpas porque los tratamos muy mal sí al principio si hay que entender que al principio tú te encuentras que tienes un vehículo bueno dos vehículos encerrados en un sitio con un candado y viene alguien y que te dice tú estás pagando parking y todo para tenerlo ahí y nadie te dice no 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 puedes recogerlo tienes que ir a no sé dónde no sé qué no sé cuándo al juzgado no sé qué y tú no entiendes menos mal que las cosas a veces se podía mover porque si no hubiese cambiado diferente la historia no es fácil muy fácil decirlo pero verte la situación la tensión de saber que tienes puntos vehículos ahí y ver que te han cambiado el candado tremendo descompuestos bueno la cuestión hablamos con el señor que estaba allí y nos dice que está todo cerrado clausurado que ahí no puede entrar nadie que el día anterior había venido antidisturbios bueno había venido lo más grande allí dentro y lo dicho es muy fácil decirlo pero cuando estás uno ahí en esa circunstancia la tensión es fuerte vamos a ver si entre y entre lo que vamos narrando podemos ir colgando algunos de los vídeos que hicimos no son muchos pero más o menos para que veáis la situación lo tensa vale vale pero un papel de dónde está el proceso yo necesito un papel que me diga que me ha intervenido por qué y a qué juzgado sí sí hemos ido hasta la guardia civil nos han dicho llama a la policía que no es legal lo que están haciendo aquí tiene que haber un papel del juzgado en la puerta nos toca llamar a la guardia sí bueno a la policía nacional o algo y a ver qué pasa esto está totalmente clausurado y que llevaban dos años intentando hacer esto que el señor que nos había alquilado a nosotros resulta que estaba de ocupa bueno que no podían hacer nada y que yo no sabía nada que ya nos avisarían nosotros no nos quedamos conformes fuimos a la policía fuimos a la guardia civil fuimos al juzgado nadie sabía nada y bueno al final apareció el hombre que lleva todo todo el tema de allí súper agradable nosotros ya estábamos llamando a la policía para que el día siguiente llamando a la policía para que viniera nos dejaron sacar el vehículo sí porque hay que aclarar que yo ese día me fui a la guardia civil caminando como pude y hay que tener contactos hasta en el infierno justamente era sábado la guardia civil de judicial como desde la guardia civil judicial en fin semana no bueno como que se va a tener a su urgencia o algo así bueno hasta el lunes no estaba me voy el lunes allí y resulta que bueno nos fuimos los dos y tú te quedaste en el coche lo miran todo dice a ver si tu vehículo tiene algún precinto algún embargo no sé qué no sé cuánto te quedas así o sea y ahora cómo va esto y lo miran todo por la matrícula y todo dice no no es que no tienes nada pero a ver explícamelo y le explicas y dice no es que lo que me estás contando no es muy legal tú no puedes intervenir un terreno unos bienes que están dentro de un terreno y no por y decir que es judicial y no poner una orden judicial en la puerta con número de expediente procedimiento y toda la historia o sea nada si llega si hay un cartel y un tío que no te deja entrar y se terminó vayan al juzgado a ver si saben algo nosotros no sabemos nada y con lo que hay llama a la policía planta de allí llama a la policía y no te muevas de allí no le nos vamos al juzgado ella entró bueno también que también tiene conocidos o lo que sea vale entró y toda la historia y lo mismo no no aquí no hay nada claro si no tienes número de procedimiento no podemos mirar un procedimiento no tenemos un nombre no tenemos a quien identificar de qué está pasando o sea que nos podían decir que nuestros vehículos no tenían cargas exacto ya que nuestro vehículo estaba limpia totalmente dice no no vete para allí y llama a la policía y le digo vale yo te lo he dicho el fin de semana es que esto no cuadra o sea de allí no me muevo y yo llevaba un maletero una amoladora batería y digo mira llama a la policía yo voy a entrar y se terminó y se también le dio al chico de seguridad que nos atendió genial un encanto yo me llama a quien quieras porque es que yo me voy a meter para adentro y aquí que venga la policía porque que alguien me explique qué está pasando aunque él me lo intentaba explicar pero claro ellos tenían la información va a ser muy básica porque fue todo o sea hacía un día o dos días que por la noche nosotros lo descubrimos el sábado por la mañana cada domingo no pudimos hacer nada porque la policía ya nos dijo que en fin de semana lo único que podíamos hacer era llamar a la policía y dijimos bueno vamos a esperar a ver si la otra la policía local la nacional o el juzgado sabe algo y bien visto que no había nadie que nadie sabía nada nos plantamos en la puerta el señor pobrecito de seguridad y ahí ya llamamos a la policía nos sentamos en el coche y sabe que este hombre cuando el de seguridad vio que la cosa se ponía seria porque ya yo ya tenía la policía el teléfono que venía de camino apareció el señor que el dueño nos dijo que no había ningún problema que nuestros vehículos no estaban atrapados ahí que iban a darnos unas hojas y unas cosas para saber y presentar la documentación que los vehículos eran nuestros para poder sacarlo que por cierto se ha portado genial y hemos tenido el autobús y el camión allí bastante tiempo para poder poner el camión en condiciones y luego venirnos a donde estamos ahora sí es más el camión todavía está allí porque no lo hemos podido quitar todavía porque tenemos que reparar un hidráulico de la plataforma no lo podemos mover hasta que esté listo y bueno ya habéis visto de dos meses pasa una cosa pasa otra pasa otra pasa otra y tremendo para el como de los colmos álex me dice un día que cree que hay un ratón dentro del autobús porque le parece haberlo visto en la cámara de seguridad que ve movimientos raros y que cree que hay un ratón y yo digo ya está con sus paranoias pensé yo a ver un ratón y que va a ver un ratón un día igual de madrugada porque es como los gatos no duerme de noche yo estoy durmiendo veo que está con el móvil como refunfuñando entonces me despierto que ha pasado y me dice hay un ratón lo he visto hay un ratón hay una rata de la foto bueno si podemos también podemos por aquí algún vídeo y si no ya lo enseñaremos porque a la caza del ratón también lo tenemos y este ha sido el parón podría verdad que podíamos haber hecho algún directo algún vídeo como este sí pero entre que hemos tenido mucho trabajo él no estaba bien los nervios los teníamos hasta aquí arriba o sea nivel de estrés de tener el autobús que no sabía que pasaba con él el tema salud sobre todo tema salud se nos ha pasado el año desde el canal de la homologación de nuestros planes era en septiembre haber hecho un viaje y en el viaje haber celebrado el año del canal que en septiembre hicimos un año pero justamente en septiembre él estaba operándose o con el preoperatorio si yo creo que estaba superando entonces este año también teníamos otro viaje planeado para ahora se ha paralizado todo así que bueno vídeos hay contenido tenemos para aburrir todavía o sea debemos ido a la nieve tenemos no se tenemos y tvs tenemos vídeos para grabar que nos parecen interesantes por vuestros comentarios bueno ya haremos un vídeo de esto que tenemos un vídeo explicando los primeros 10 mil kilómetros hechos recorridos con el bus y buenos vídeos tenemos creo que dos viajes anteriores todavía que no hemos sacado nada así que si han llegado a este punto del vídeo pues darle las gracias por estar ahí y bueno lo he dicho muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias por estar ahí y apoyarnos y por aguantar un año con nosotros bueno ya un año y poquito lo dicho muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo y os mandamos un montón de besitos hasta luego